saludos soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología nos llega la cámara a 9 versión china te voy a explicar cómo conectarla a tu teléfono móvil fácil rápido y sencillo y muy importante que la pueda ver en cualquier parte del mundo vamos a la acción excelente tengo una cámara tipo espía vamos a ver qué trae tiene el respectivo manual muy importante cuenta con la cámara el cable cargador para que lo puedas puedes cargar la cámara vía usb en tu computador y también tiene una base el cual permite a la cámara mantenerse unida a ella para que la puedas colocar en cualquier lugar aquí tiene una especie de pegatina aquí lo tenemos esta cámara tipo espía cuenta con dos botones uno para el apagado encendido y el otro para proceder a resetear la de fábrica también cuenta con una ranura para insertar una memoria micro sd y también cuenta con el respectivo puerto usb el cual permitirá cargar la batería interna lo pueden hacer a través de el cable que trae o también pueden utilizar un cargador convencional de teléfono como este que tengo aquí excelente este tipo de cámara de seguridad wifi tipo espía por lo general tiene su batería una autonomía de 30 minutos es decir que si tú abres la app y visualizan la cámara puedes continuamente verla durante 30 minutos ahora bien si no está monitoreando la directamente desde el teléfono pues este tipo de cámara debe de tener una autonomía de aproximadamente 12 horas manteniendo la encendida y detectando y grabando la memoria micro sd los eventos que suceden hay que acotar que este tipo de cámara no tiene una grabación continua sino simplemente va a grabar eventos y pasa una persona y esta ya se sale de rango pues evidentemente deja de grabar así de sencillo bien ahora unas cositas puntuales que voy a hablar específicamente de esta cámara esta funciona con un app que se llama b720 otra cosa algunas cámaras de este tipo funcionan con la app lidu star otras usan hd wifi cam pro y otras utilizan jxl cam todos esos tutoriales yo los tengo en mi canal les voy a dejar los links directos en la descripción para que usted puedan consultarlo en caso de que su cámara funcione con alguna de ellas posterior a cargar la batería de la cámara procedan a encenderla tiene un montón de on off lo presionó y aquí ya empieza a tener actividad bien aquí la tenemos yo estoy cargando la batería un poco más para efectos de hacer este vídeo tutorial la conecte directamente al puerto usb del computador estoy utilizando el cable de uno de mis cargadores de teléfono procedan ahora a resetear la cámara como se realiza ubiquen el botón que se denomina mode y presión de los durante unos segundos y aquí ya hará una actividad soltamos y esperamos unos segundos a que se reinicie el sistema operativo interno bien lo primero es descargar la app directamente desde la play store también puede descargarlo desde la store del iphone no hay ningún tipo de problema es básicamente el mismo procedimiento abrimos la play store y escribimos b7 20 como lo tengo aquí en el teléfono y seguidamente seleccionamos la aplicación correspondiente dice b7 20 le damos a instalar ok si por alguna razón te aparece que esta app no funcionará en tu dispositivo tengo la solución para eso fácil rápido y sencillo mientras aquí se instala voy a explicarte lo siguiente vas a escanear el código qr que trae el manual de igual forma si perdiste el manual por alguna razón y no tiene el código qr yo voy a tomar una foto a este código y lo voy a colocar aquí para que tú puedas directamente escanearlo desde el computador ok procedo ahora a escanear dicho código qr y listo aquí lo tiene voy ahora a la opción abrir navegador y me voy a la opción que dice compatible con otras versiones de android la última opción aquí van a pulsar descargar e instalar y yo le voy a decir descargar de todos modos posterior a que se descargue pulsen encima de ella y le digo instalar me dice se instaló la app puedo darle listo o abrir yo le voy a dar listo lo voy a colocar por ya se instaló en el teléfono en cuestión lo hice directamente desde la play store pulso abrir le digo estar de acuerdo le digo permitir muy importante a todo lo que te parezca aquí tienes que darle permitir para que la app pueda tener el permiso los permisos correspondientes y pueda funcionar sin ningún tipo de problema aquí abajo me da un mensaje dice que el permiso de ubicación debe estar habilitado para utilizar la app pulso allí y selecciono la primera opción está en chino yo le digo acá mientras esté en mientras la app está en uso y listo ya se desaparece el mensaje adicionalmente hay que activar el bluetooth del teléfono ya que si no lo haces durante la instalación pues te va a solicitar hacerlo ok comienzo la configuración pulso la opción donde dice añadir esta leyenda le digo próximo paso esta opción es muy importante y es la que te va a permitir la interconexión entre los distintos dispositivos y que la puedas ver remotamente se selecciona el router o el wifi que ustedes tengan en su casa o en su oficina en mi caso ya lo tiene seleccionado automáticamente porque estoy conectado al mismo pero si no te aparece nada en esta opción pues simplemente pulsas esta opción que está acá este como este triángulo que está apuntando hacia abajo y selecciona la red correspondiente seguidamente de seleccionar el router o la SIG de la router pues introduces la contraseña del mismo del próximo paso aquí me dice que confirme la información que ya ingresé le digo confirmar sin error aquí me va a decir permitir que b720 encuentre dispositivos cercanos es decir automáticamente él va a detectar los dispositivos que son compatibles con esta app en este caso tengo la cámara le digo permitir va a empezar a buscar se fijan que ya en la parte de atrás ya me dice que detectó una mini cámara de vídeo dice que está conectando y listo ya se conectó le digo terminado y aquí tenemos la cámara excelente podemos ver que dice internet en línea significa que la cámara está lista para ser utilizada voy a quitarle este plástico que tiene en la parte de arriba para que se vea un poco mejor seguidamente voy a pulsar el icono de play como un play me está pidiendo o me solicita que le dé permiso sobre el teléfono para que la app grave el audio le voy a decir mientras la app está en uso y viene select